Costa Rica será la sede del Festival Evangelístico de la Asociación Luis Palau para el próximo año 2023. Acá le contamos los detalles. El Centro Evangelístico ubicado en San José, Costa Rica, fue el escenario donde se dio a conocer que este país será la sede del próximo Festival Palau 2023. Por primera vez tras la pandemia y el fallecimiento del conocido evangelista Luis Palau, la Asociación Evangelística que lleva su nombre realizará su conocido festival por segunda ocasión. En 2006, más de 400.000 personas en aquel momento se hicieron presentes. Para el día del festival se espera que haya 10.000 servidores atendiendo a la gente que va a estar ahí en el festival, que va a hacer conversión por Cristo. Hablamos de 10.000, hablamos de 1.000 personas que tienen que ver con seguridad, estamos hablando de servidores, otros 3.000. Pero antes del evento, propiamente en noviembre, estamos activando comisiones de trabajo y ahí estamos hablando de 12 comisiones, donde esperamos que en cada comisión haya por lo menos unas 30, 40, 50 personas funcionando en cada comisión. Los festivales Palau se caracterizan por atraer a decenas de miles de espectadores con música, celebración y el mensaje de la palabra de Dios. Y las diferentes redes apostólicas y los líderes estuvieron unánimes para este evento, porque siempre los eventos, nos acostumbró mucho don Luis Palau, eran eventos del reino de Dios, no era un evento religioso que se hace solo para el bien de las iglesias, el crecimiento de las iglesias, que es importante, es llevar directamente el mensaje de Jesucristo. Será toda una semana de diferentes actividades de alcance evangelístico, actividad social, comenzando el día 20 de marzo y culminando con el festival que se realizará en el Parque Metropolitano La Sabana, ubicado en el centro de la capital. Ingrid Rosario, Redimidos y Alex Campos será parte de los artistas que se presentarán en el festival a realizarse los días 24 y 25 de marzo. Esto se trata del pueblo, de la iglesia, de la comunidad completa, llegando a unidad. No solamente tenemos ese gran evento que son dos días de conciertos con artistas increíbles y que acabo yo de enterarme que voy a estar tan bien y estoy tan agradecida por eso. Pero también tienen eventos sociales que son de salud para niños, para mujeres, para todo, para toda la familia, ¿verdad? Del más chiquito al más grande. Andrés Palau, el hijo del fallecido evangelista, será el encargado de predicar durante los dos días del evento. Por su parte, el equipo ejecutivo es el motor que hace mover a todo el festival, conformado por pastores dedicados al evangelio en Costa Rica. Ellos se reúnen mensualmente para ir definiendo estrategias y detalles. Entonces, todo lo que hemos estado haciendo hasta ahorita ha sido preparándonos para esta etapa, para esta temporada, donde van a haber capacitaciones en iglesias, donde van a haber diferentes comisiones reuniéndose, trabajando, ya haciendo planes, porque nuestra oración y lo que sentimos en el corazón es que este va a ser un evento que va a marcar una gran diferencia después de un tiempo que venimos como el de pandemia. Un evento evangelístico siempre es de la iglesia. Y si nosotros logramos en todos los meses de preparación que los cristianos de todas las iglesias se den cuenta de eso, se den cuenta que no son espectadores, que son actores, entonces va a haber, no solo va a haber frutos, sino que va a haber conservación de frutos. La asociación Luis Palau aún sigue alistando el terreno, para lo que será su festival en aproximadamente seis meses. Y te animamos a que cuando llegue marzo, que vengas en celebración junto con tu familia y tus amistades que han recibido de ese mensaje de parte tuya. Esto se trata de todos nosotros viniendo en unidad y en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ahora nosotros vamos a estar agradecidos por lo que Dios está haciendo en esta tierra por medio de ustedes. Gracias por ser parte de la comunidad de Mundo Cristiano. Si usted quiere recibir todas nuestras noticias más importantes de la semana, suscríbase al boletín y le vamos a estar contando todo nuestro increíble contenido de manera exclusiva.